Como pueden ver, este documento es un trabajo de tesis de una universidad en Valencia. Este documento es un documento bastante moderno, es del año 2017. Así que vamos a ver aquí cómo se desarrolla un juego desde cero, porque como habíamos dicho al principio, lo más importante es tú saber hacia dónde vas. Y no hay una mejor forma de que tú sepas hacia dónde vas, y tu equipo también, que escribir un documento que quede como constancia de lo que se quiso hacer desde el principio con el proyecto. Entonces, si vamos a la página 37 de ese mismo documento, hay un apartado que habla sobre el documento de diseño del juego. Un segundito, que yo también lo estoy buscando. Yo recomiendo que se le dan esta tesis completa, es muy buena en realidad. Le va a servir mucho para todos los proyectos. Muy bien, este juego que desarrollaron estas personas se llama Pink. Es un juego 2D. Como pueden ver, el documento siempre debe de iniciar con un índice. Como todo, ¿verdad? Dentro del índice vamos a ver que vamos a tener una pequeña introducción del documento, no del juego. Bien, del documento. Después una descripción del proyecto, bueno, que usted piensa hacer, la descripción técnica, y luego vamos al diseño del juego. Ustedes pueden ir leyendo ahí el índice. Lo más importante es que la descripción técnica, ya empezando, por favor, confirmenme. No quiero dejar a nadie atrás. Confírmenme si ya todos lo tienen a la vista. Dice. Tienes que describir. Aquí, por ejemplo, dice. El juego se está desarrollando íntegramente en el motor Unity, y la plataforma a la que va diseñada es para Smartphone Android. Tienes que describir desde el principio, así mismo, con dos líneas, lo más resumido posible. De qué motor lo vas a desarrollar, usando qué tecnología, ¿verdad? Y hacia dónde, hacia cuál tecnología va. Porque esto es importante. Porque nosotros no podemos describir todo un juego y decirle al final, al desarrollador, ¡Ay, mira, se me olvidó decirte que ese juego era para computadora! O ese juego es para celular. ¿Por qué no se puede? Bueno, no se puede porque se supone que el desarrollador y los artistas optimizan los juegos, dependiendo de la plataforma donde se vaya a jugar. Incluso, un juego que se juega online no es lo mismo. Tiene otras características. Entonces, la verdad es que tú tienes que decir desde el principio, bueno, esto va para un smartphone. Si se puede, se detalla incluso hasta para cuáles versiones del Android, en este caso, usted va a desarrollar. Sí se puede, pero en realidad, si tú no tienes todavía ese detalle, pues no es necesario ponerlo desde el principio. Muy bien, aquí entramos ya directamente al diseño del juego. Yo voy a leer. Dice, gameplay general y mecánicas principales. La protagonista avanza por el nivel luchando contra enemigos, y el nivel finaliza cuando se cumplen uno de los dos acontecimientos siguientes. Aquí nosotros estamos escribiendo una especie de algoritmo del juego. Estamos diciendo, se hace esto en el juego. Esta es la mecánica del juego. Se hace esto, y esto puede variar si pasa esto o pasa lo otro. Esto es necesario porque el juego no es una historia. El juego es una ocasión de perder o ganar algo haciendo algo. No podemos perdernos en eso. Por más que tú envuelvas, por más que la historia sea buena y tú cuentes, si la gente no está claro de cómo se gana o de cómo se pierde, o de qué tiene que hacer, entonces el juego sencillamente está iniciando mal. Entonces, aquí dicen ellos lo que van a empezar a describir en su mecánica. Y dice, cuando llega al final del nivel y tiene tres gemas recogidas, siendo un nivel horizontal, en los niveles verticales solo tiene que llegar al final del nivel. Cuando el personaje muere, ya sea cayendo al vacío, cayendo a uno de los pinchos, o sea eliminado por algún enemigo. Se completa el nivel cuando el personaje llega a un cierto punto del nivel y habiendo cumplido sus objetivos. Al entrar en contacto con ese punto, se volverá al menú donde están todos los niveles para poder pasar al siguiente, o si se quiere, volver a repetir el mismo. Perfecto, entonces aquí luego dice, ¿cómo son las formas en las que el personaje puede perder? Es necesario describirlas todas, ¿ok? Cuando estén desarrollando, es necesario escribir todas las formas en las que el personaje puede perder, porque esto es importante. Si tú quieres, desde el diseño, que el personaje pierda cuando pasa algo, por ejemplo, cuando lo topa un enemigo en una zona secreta, si tú quieres que eso pase, el desarrollador debe estar claro con eso. No es simplemente decirle, ah, mira, a cada contacto del enemigo, el personaje pierde puntos y a muchos contactos con el enemigo, el personaje pierde. Sí, pero tú no me estás diciendo a cuántos contactos específicamente. Tenemos que erradicar la palabra mucho, la palabra poco, la palabra cerca, la palabra lejos, porque estos son interpretaciones. Para usted mucho puede ser tres vidas, para mí mucho puede ser diez vidas. ¿Me están entendiendo?